Lección 1. ¿Qué es la gamificación y por qué es importante en la educación? Esta lección comprende diferentes temas en los cuales se presentará la gamificación como una técnica que utiliza elementos de juego en situaciones no lúdicas, como en la educación, para motivar a los estudiantes y mejorar su aprendizaje. No se trata de un juego en sí mismo, sino de una forma de diseñar actividades para involucrar y motivar a las personas. En la educación, la gamificación ha demostrado ser útil para aumentar la motivación de los estudiantes y lograr mejores resultados de aprendizaje. Esto se debe a que utiliza elementos como puntos, logros, desafíos y recompensas para involucrarlos y motivarlos a aprender. Además, puede ayudar a crear un ambiente de aprendizaje más inclusivo y diverso. Al involucrar a los estudiantes en experiencias de juego, se fomenta la colaboración, la creatividad, el pensamiento crítico y las competencias exigidas para el siglo XXI. Por ende, la relevancia del tema a tratar. La gamificación puede tomar muchas formas en el aula, desde juegos de mesa, simulaciones hasta aplicaciones y herramientas digitales. Lo importante es utilizar elementos de juego que refuercen los conceptos que se están enseñando y mantengan a los estudiantes involucrados y esperando el paso a seguir. Por ende, la gamificación es una técnica o metodología de la educación que utiliza elementos de juego en situaciones no lúdicas para motivar a los estudiantes y mejorar su aprendizaje. Es una herramienta útil para crear entornos de aprendizaje más inclusivos y diversos. Asimismo, puede tomar muchas formas en el aula que se verán más adelante.